Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén pasando un muy buen día. El día de hoy les traigo un nuevo video y en esta ocasión vamos a estar revisando las cartas de Pokémon Detective Pikachu. Las mismas se consiguen en los Villag Cines. Villaje, Villag, Villaje. En los cines. De Argentina a un costo de 380, que es lo que está el valor de la entrada. Únicamente te las dan si compraste entradas anticipadas, o sea, antes del día del estreno. Aunque no creo que hayan vendido muchas, así que seguramente las van a estar dando en algún otro beneficio. Como sea, vemos que los sobres contienen una Pokébola, Pokémon, juego de cartas coleccionables, Detective Pikachu y traen dos cartas de juego adicional. En la parte trasera traen lo mismo y algunas especificaciones. Acá borraron el código online que debería traer, aunque no sirve para mucho. Yo no me pude contener y abrí una, un sobre. Porque supuestamente solo te trae una carta... Vamos a ver. Supuestamente solo te traería la carta de Pikachu. Vamos a ver que te trae un folleto con un spoiler visual. De las cartas que hay en la edición. Tenemos a Detective Pikachu en sus dos variantes. Dos GX de Charizard y Mewtwo. Vamos a abrir un poco más. Una GX de Greninja, un Bulbasaur. Un Psyduck y un Snowball. En la parte trasera trae un poco de publicidad de Pokémon GO, Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu. Pokémon vínculos indestructibles. Más publicidad, más publicidad y más publicidad. En cuanto a las cartas... Vamos a... Voy a demorar un poco, así que... Aguarde. Las cartas son estas dos. Un Psyduck con Pánico que hace 10 de daño. Y el Detective Pikachu que es holográfico. Supuestamente es una carta especial que solo se consigue en los cines. Supuestamente. Vamos a ver qué pasa después. Es holográfico como pueden ver. Creo que todos los sobres están en las mismas dos cartas. O al menos el Detective Pikachu, si no, no tendría sentido la promoción. Si ven que esto está sucio, no es que esté sucio. Es que uso esta madera para dibujar y hacer mis boludeces. Por eso tiene marcas de pintura y de leaky paper. Y no puedo terminar este video sin mostrarles las mejores cartas de mi colección. En primer término tenemos al Dragonite que me salió en un unboxing que vieron en el canal. Después al Blastoise X que me salió en el mismo unboxing. Un Kyuren que me salió comprando una gata. Un Sol Galeo. Y un Meloeta que dirán, es una carta normal. Pero esta venía solo con la lata, es una carta promo. Aunque no lo parezca. La carta más especial de la colección es el Pikachu de Ash. De la película que salió en 2017, si no me acuerdo. Pikachu, te elijo a ti. La película de Pokémon. Sé que no tiene mucho que ver, pero no sabía dónde mostrar estas cartas. Y las muestro ahora. Ni siquiera abrí esta carta. Esta te la daban si comprabas también en entrada anticipada, pero en Cinemark. Así que bueno, estas son las cartas especiales que tengo. Si quieren que abra el segundo sobre, a ver si trae lo mismo o no. Solo den like. Y si llegamos a una buena cantidad de likes, lo abro. Nos vemos en la próxima. Adiós. Por cierto, ya puse a Pikachu en su funda. No sé si se notará. Es la funda en la que pongo todas las cartas raras. Y a Saido también, porque creo que es rara. No sé. No aparece ni siquiera en el spoiler visual el dibujo. Así que estuve como media hora preguntándole a todo el mundo y mirando en internet si esta carta de Detective Pikachu era especial. Acá dice, promo. Sunan Moon 190 2019. ¿Tiene el nombre del ilustrador Framestore? Así que sí, es una carta promo a diferencia de la de Seidook. Que no tiene nada de promo o eso. No creo que se enfoque ahora mismo, pero me creen, ¿no? Me creen, la verdad, ¿no?